Un video donde les dejé un tema bastante interesante acerca de cuando hay una motocicleta que viene en dos versiones una más equipada que la otra pues les decía que la tvs bs 6 fi estaba próxima a llegar y así es ya llegó ya tenemos una matriculada y vamos a hablar de ella y vamos a mirar eso vamos a mirar por qué viene o por qué habría que pagar más y vamos a analizar esos detalles es una versión mejorada de la ya muy conocida tvs 200 apache tvs rtr 200 entonces vamos a conocerla y vamos a ver qué es lo que trae que la hace diferente a su versión anterior pues resulta que ayer llegaron las salas de venta de los amigos de su moto colombia les dije que acá no sería poder probarla que de pronto tenían forma de una de test drive o algo y matricularon una tvs apache full inyección usted va a poder pedir acá para hacer test drive Juan Estrada ya le está poniendo la placa ya tiene SOAT matrícula y nos vamos a ir a probarla bueno como les comenté tenemos una tvs rtr 204 válvulas lista para ir a probarla la primera que se ha matriculado en la ciudad de medellín esto en esta bolsita te entregan acá en los datos de la motocicleta tiene un sticker las motos son de procedencia de india ensambladas en colombia esto es un código qr para descargar el manual y además hay un tema de servicio a domicilio igual el manual de la moto cuando descargas la aplicación que conecta en la moto ahí te va a aparecer el manual esto son algunas recomendaciones muy importantes acerca de los cuidados de la moto y en los cuidados personales eso es muy bueno entonces de una campaña que hacen me parece muy muy interesante viene esta bolsita vienen dos llaves entonces vamos a utilizar una y la otra la vamos a guardar en un lugar seguro porque eso es bastante bueno para botar llaves entonces aquí está la moto ya está alistada tenemos pues así detallitos que saluda apachean tenemos tres modos en este momento está en el modo rain ahorita está lloviendo entonces ahí funciona viene un modo urban y un modo sport les voy a ir explicando para qué sirve cada uno de los modos y cuáles son los cambios que hace en la motocicleta está encendido el logo de bluetooth porque la posibilidad de conectarnos al celular y con la aplicación de tvs latam pero bueno vamos primero vamos a ir a probarla vamos a ir a curiosear la hacerle algunos kilómetros les estaré contando más detalles y más información vamos a ver cómo nos va va bastante expectativa de de curiosear y de conocer esta motocicleta bueno una vez se entregan una moto nueva hay dos cosas que hay que hacer lo primero tener cuidado porque las llantas vienen con un poquito de goma son un poco lisas entonces hay que desgomar las las llantas y lo segundo colocarle gasolina porque las motos vienen con un con un poquito de gasolina no no vienen full llenas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle algo de gasolina y vamos a ir a probarla voy a ser un poco prudente por el tema de que está nuevas tiene 2.5 kilómetros entonces voy a ser un poco cuidadoso algunos kilómetros pero igual pues como no la puedo tener hasta hacerle 500 o 600 kilómetros entonces vamos a tratar de hacer 50 y después comenzar a grabar un poco acelerando la y esas cosas entonces hoy es día de ir a conocerla eso es otra cosa pues yo grabo los vídeos pero trato de primero probarla de primero conocer detalles de la moto de ver cómo cómo se comporta y luego pues es como la última parte grabar el vídeo porque pues vamos a inventar oa leer fichas técnicas tiempo sobra entonces más bien vamos a probarla y les estaré contando bueno parada técnica a colocar el impermeable y como está comenzando a llover entonces vamos a probar el modo rain esto me gusta poder probar toda esta sport aquí está el modo rain qué pasa con el modo rain la sensibilidad de la bs se va a cambiar más va a tener un comportamiento diferente y la moto va a comenzar a aprender la luz de advertencia de las rpm si no estoy mal prende a las 7.000 y el corte va a ser más o menos llegando a las 9.000 cuando estoy en el modo bueno y la velocidad máxima va a estar limitada cuando estoy en el modo es por el urbano en el sport el corte es a las 11.000 sino bueno ahí les voy a estar mostrando pero el corte sube el abs vuelve a su condición normal entonces vamos a probar el modo rain y les estaré dando dando los detalles qué es lo que pasa o qué es lo que quiero hacer con esta moto pues vine a probarla vine a conocerla en ese momento solamente tengo otro solamente tiene 17 kilómetros de recorrido entonces vamos a mirar al día siguiente buenos días bueno como vieron ayer me entregaron la moto 0 kilómetros nueva para que la probara fuese algunos kilómetros la la conocí probé algunas de sus características incluso me tocó algo de lluvia entonces puede probar el comportamiento de las llantas y conocer un poco más de la moto en ese momento vamos subiendo a la avenida las palmas voy en el modo urban y les voy a estar como hablando mucho del tema de los modos de manejo porque porque me parece una opción interesante además ayer que estuve conociendo la moto encontré cositas que son importantes que me parece bueno hablar de ellas esa de allá era la avenida las palmas pero pues hay bastante tráfico entonces vamos a tomar una vía alterna y me gusta porque es con loma pues se pone más pronunciada la loma y les voy a poder mostrar acá el comportamiento de la motocicleta finalmente eso es lo que hay nos ponemos a inventar con con el tema de velocidad final y que porque la moto no es caja es esta y que porque creo que eso es algo de lo que más han estado comentando ustedes ahí en la de mí está en nuestra red que que porque no era caja es este yo pues finalmente van a ver con este vídeo que pues nosotros tenemos es lo más es lo que hay en nuestro nuestra topografía es lo que nos encontramos entonces me parece en más importante en vez de pensar en qué tan rápido puedo llegar más bien pensemos es con qué potencia puedo subir con qué potencia puedo arrancar con qué potencia puedo adelantar un vehículo en carretera ya hay otros detalles que son importantes rap 4 toyota rap 4 híbrido sabía usted que si quiere comprar un carro de esos en ese momento tiene que hacer una lista de espera creo que de un año aproximadamente hablaban de 14 meses pero por ahí encontré otra información de que no son 14 meses para una buena noticia son 12 meses bueno como pueden ver voy acá arrancó la moto bien voy en tercera bueno esta vía que tomamos ahí que nos dejamos de las palmas sale a la terminal de buses de loreto si no estoy mal así se llama bueno en la terminal de buses del salvador pero pues yo creo que el barrio se llama loreto entonces y acá pues podemos nuevamente incorporarnos a las palmas bueno qué es lo que ocurre cuando voy en modo en modo urban la moto está limitada entonces el corte es a las 7000 comienza a prender la luz a las 9000 se activa el corte entonces pues me limita un poco el tema de velocidad y el tema de potencia vamos a detenernos acá un segundo igual uno puede hacer el cambio dentro de los modos de manejo siempre y cuando el acelerador esté cerrado pero vamos a detenernos allí es muy difícil hacer el cambio en ascenso además para que me tengo 22 segundos y hago el cambio y vamos a probarla subiendo en el modo sport entonces aquí vamos a pasar al modo sport en el modo sport entonces ya el corte no va a ser a las 7000 como en el modo urban perdón a las 7000 se encendía la luz el corte era 9000 aquí ya va a subir un poco más de rpms pero va a permitir de disfrutar un poco más acelerar un poco más teniendo en cuenta que hay un tráfico bastante fuerte bueno obviamente observó que la moto en el modo sport es mucho más rápida la entrega de potencia es mucho mejor y se disfruta mucho más pero pues en el modo urban también podría subir subiría bastante bien esto es un poco complejo de entender pero vamos a hacerlo vamos a curiosear lo vamos a detenernos allí más adelante le va a explicar detalles de la moto vamos a conocer todas las características todas las cosas y les y me podrán entender un poco mejor el tema de los modos de manejo y de toda la tecnología que incorpora pero como les venía contando vamos a conocer algunos detalles algunas características de la tvs rtr 204 válvulas full inyección me faltó la palabra apache pero bueno vamos a enfocarnos primero en el motor ahora viene con un sistema de inyección electrónica este motor es el mismo motor 200 centímetros cúbicos con refrigeración de aceite diferente a lo que es la refrigeración líquida en el vídeo anterior de tv se les hable un poco de ese tema pero ahora viene inyección y ese euro 4 primero lo que les decía acerca del tema de la inyección electrónica la potencia no siempre indica que cuando una moto es inyección o carburada al pasar o perdón cuando la moto es carburada al pasar la inyección aumenta la potencia en este caso si aumentó un poco pero lo que están lo que ahora tiene es que de una mejor entrega de potencia va a ser una aceleración diferente y aparte de eso va muy pensada al consumo de combustible euro 4 con al tener esta regulación euro 4 se llama bs 6 porque la regulación en india es bs que para 6 entonces la homologación o la el equivalente para la normativa europea que es la que aplica en colombia es euro 4 que sea euro 4 no quiere decir únicamente que tenga que ver con el tema de los gases eso hay más cosas que hacen que que sea una moto que cumpla con la normativa de euro 4 pero en este caso vamos a enfocarnos en el tema de los gases entonces como pueden observar el escape cambia ahora viene con esta parte acá este catalizador en la versión anterior no lo tenía pero también conserva el otro catalizador en esta parte otro punto muy importante que tiene este tema la inyección electrónica es que ahora la moto viene con tres modos de manejo entonces esos modos de manejo se operan desde acá vamos a aprender la moto para mostrarles algunos detalles de eso entonces mire son tres modos de manejo sport vamos a cambiar acá rain y urban comencemos a hablar del modo rain qué es lo que pasa cuando yo coloco este modo la moto se limita un poco las rpm va a prender una luz de advertencia a las 7.000 rpm y tiene un corte a las 9.000 y la sensibilidad del abs va a variar en el modo urban la moto también las rpm van a mantener limitadas a 7.000 pues a 7.000 la luz de advertencia se corta 9.000 y el abs si vuelve a la posición normal pero la velocidad máxima queda limitada a 105 kilómetros por hora esos son datos que encontré en la literatura buscando información acerca de la moto pero vamos a comprobarlo vamos a mirar si eso es real que se limita esa velocidad o qué pasa lo que sí ya estuve revisando es que se limita el motor inmediatamente tiene un corte subiendo acá palmas ahí les mostré que se corta más rápido cuando la paso al modo sport entonces ya la moto la luz de advertencia prende como a las 10.000 y la moto sube un poco más creo que hasta las 11.000 rpm la velocidad máxima entonces dice por ficha técnica que 127 sin embargo aquí yo logré sacar 128 pues a mí realmente se los digo la velocidad no es como tan 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 importante pero bueno en el tablero hay muchísima información tenemos reloj tenemos acá el indicador de cantidad de combustible también tenemos una luz de advertencia de bajo nivel y en la aplicación también nos advierte cuando hay bajo nivel indicación de rpms puedo navegar en diferentes menú aquí tengo el 0 a 60 que lo hace en 9.9 segundos y tiene la función de los de los timer tengo acá un promedio de velocidad de 57 kilómetros por hora en el recorrido de hoy tengo los triplos los 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 corta kilómetros aquí estaba para la vuelta número 1 la vuelta él muestra que la vuelta número 2 eso uno lo va sacando bueno acá en la parte inferior tengo direccionales el indicador de advertencia de fallo en el sistema inyección electrónica el abs que se apaga cuando comienza a girar la rueda delantera pero cuando me detengo vuelve y enciende las luces altas neutras el indicador de cantidad combustible esta llavecita que tengo la duda de que es y la otra indicación de direccional el logotipo de bluetooth porque pues la moto viene con un sistema que se llama smart connect usted se conecta a una aplicación vamos a tratar de hacer un vídeo específicamente la aplicación porque tiene mucha información tenemos acá el indicador de marcha entonces neutra primera segunda son caja de cinco cambios al aquí en neutra listo acá en el comando izquierdo tenemos pito pito bastante fuerte direccionales este botón de información que nos ayuda con la navegación en los menú tenemos acá luces altas luces bajas luz de paso viene con levas regulables o estables en tres posiciones vámonos por acá la iluminación farola led y hay un detalle que me parece muy interesante con esta moto vamos a aprenderla para poder demostrar aquí está encendida la luz led y la luz de sr vamos a aprender acá acá tenemos luz baja y acá luz alta como les decía la iluminación led es muy efectiva si la farola está diseñada para hacer de iluminación led esta farola me parece que tiene parte que tiene un muy buen rayo tiene muy buen una muy buena cantidad de luz también me parece que el diseño le ayuda bastante es muy bonita acá en la parte delantera entonces tenemos a diferencia o cambias con el modelo anterior ahora viene con sus presiones show a y son ajustables en tres posiciones usted con un destornillador puede graduar acá en tres posiciones la puede colocar la suspensión un poco más dura o más blanda dependiendo de sus preferencias o sus gustos viene con abs abs de un solo canal que quiere decir eso que solamente tiene abs en la rueda delantera y este abs cambia dependiendo el modo de conducción que usted seleccione varía la sensibilidad las llantas esta viene con unas llantas aquí marca rémora son unas llantas también de tvs pues hasta el momento me ha parecido bien me ha parecido buenas ayer me tocó un poco de lluvia y me parece que se comportaron bastante bien curioseando por acá en la parte trasera freno de disco trasero suspensión de mono amortiguador ajustable en siete posiciones la moto viene con un diseño pues a ver cuando la observamos así como se dice nos ponemos a detallar la moto es la misma moto o la misma motocicleta de la versión anterior sólo que le colocaron pues una serie de detalles de tecnología viene igual con el slipper clutch es el mismo motor solo que ahora es inyección viene con frenos abs en la rueda delantera pero vuelvo y le digo suspensión showa la otra línea con suspensiones calle ve que son muy buenas pero pues ahora también viene con showa no voy a discutir cuál de las dos marcas es mejor me parece que las dos funcionan bastante bien la diferencia es que esta es regulable o esta es ajustable en en dureza ahora ustedes son los que pueden dar su opinión acerca de qué opinan de la nueva tvs rtr full inyección motor 4 válvulas vámonos a probarla vamos a mirar más características más detallitos que tiene y pues les estaré contando todas las cositas que tiene la moto la verdad hasta el momento me ha parecido bastante buena bastante interesante detalles supuestamente esta pesa 500 kilogramos perdón si 500 gramos más que la que la versión carburada pues eso sí se los que viendo algunos de ustedes han estado preguntando y que sería bueno hacer una comparativa entre esta versión y el modelo anterior pero créanme que hay muchas dudas que también tengo pero pues esta moto no me la prestó la ensambladora me la prestó un almacén que ellos pues como se dice muy 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 buena gente me parece y quiero agradecerlo a su moto de colombia que inmediatamente dijeron matriculamos una moto yo les dije les dije charlando el vacano sería tener una moto esas para hacer el vídeo para conocerla y ahí me dijeron vamos a matricularla y al otro día ya la tenían matriculada ya viernes sábado la matricularon hoy es domingo entonces mire qué tan rápido fue y pues no no me es fácil como conseguir las dos motos al tiempo para poder hacer el comparativo pero sería interesante les voy a mostrar este detalle vamos a aprenderla tan 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 como pudieron observar vamos a acercar a la cámara aprendí así observen la palanca la posición de los cambios sale una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo resulta que cuando yo voy por ejemplo en primera y voy de una flechita hacia arriba cuando es el momento óptimo para realizar el cambio a segunda y pasa lo mismo cuando estoy con las rpm agotadas inmediatamente prende acá para indicarme que debe bajar el cambio ese detallito me pareció bacano esto otro el encendido o el estar permanece encendido hasta que la moto prende permanece activado hasta que la moto prende otro detalle bacano entonces la moto tiene muchas características muchos detalles interesantes que me han gustado el interruptor de aves el bombillo de aves se apaga cuando comience a girar bueno ya que vamos en descenso les puedo hablar un poco de los frenos la verdad bastante bien funcionan muy efectivos el abs todavía no lo he no lo he sentido que se active en el modo sport en el modo rain y en el otro si si se activa más más fácil ya la sensibilidad varía un tema que me parece muy bueno pues listo es el tema de las suspensiones creo que la moto tiene un muy buen comportamiento igual pues uno podría ajustar las suspensiones a a pues como al estilo de manejo y esas cosas pero pues la moto no es mía entonces no me voy a poner a revisar cómo se hace eso o hacer eso pero pero pues se podría ajustar y es súper fácil les recomiendo si usted compró una moto de estas pues haga eso con un centro de servicio especialista especializado alguien que conozca del tema ahora bien el tema de la velocidad final y yo sé que ustedes lo preguntan mucho pero pues finalmente eso a mí no me estresa tanto y es algo que importa como en los foros y en los temas de conversación grupos de whatsapp y en fin pero pues no hay espacios para para no mirar eso aquí pues logramos acelerar un poco creo que 129 en descenso si yo sé pero pues a mí pues yo les digo eso palabras más palabras menos la velocidad final es sólo para para aquellos que no entienden lo que es disfrutar una moto mire por acá algo sexy espero no vayan a crucificar por lo que voy a decir hay otras cosas que suman que son importantes y que hay que tener en cuenta las suspensiones que tiene me parecen brutales la entrega de potencia me parece acertada teniendo en cuenta que es una moto de 200 centímetros cúbicos valga la aclaración claro se puede ir en otra moto subiendo por acá mucho más rápido y la va a disfrutar igual pero pues para esta pasa para este caso específico me parece que está bastante bien entonces en lugar de estar pensando tanto en velocidad final pregúntese más bien por frenos que eso es bien importante pregúntese más bien por torque pregunte más bien por cómo se conduce cómo se comporta la moto en las curvas cómo se comporta una moto con las llantas si son seguras en fin hay otros aspectos pero por ello pero no van a crucificar por eso que acabo de decir pero pues es es mi opinión y es mi forma de expresar lo de decirlo bueno vamos a terminar el descenso por allí quiero mirar el tema de los modos de manejo mirar un poco de velocidad y listo bueno no les no les pude mostrar pero ahorita cuando frené aquí en el semáforo se prendió aquí una copita y salió la máxima velocidad que he alcanzado en ella 129 kilómetros por hora entonces para mí la velocidad final le importar o le importa a aquel quien no ha entendido cómo se disfruta una motocicleta porque porque si para usted lo único que le interesa es eso me da pena decírselos pero no ha entendido lo que es la magia de andar en una moto moto de 200 centímetros cúbicos para mí que llegue a 100 está bien porque porque el uso en la ciudad pues va a estar limitado promedio de velocidad ahorita salió 60 kilómetros en carretera la el límite de velocidad en mi país de aquí en colombia es de 120 kilómetros y hay unas rutas que se pueden dar más si es poniéndose a un radar de velocidad y yo he lo he hecho yo he ido más rápido lo reconozco y pues no no va a decir que es que yo soy un santurrón pues quedando a toda hora en los límites no también excedo los límites eso eso no ha ido pero vuelvo a lo mismo moto de 200 centímetros cúbicos con buen torque con buena potencia con unos detalles de tecnología que si usted entiende la moto y comprende todas las cosas que tiene se la va a disfrutar bastante y así pasa con todas las motos todas las motos tienen su magia tienen sus detalles entonces si usted quiere una moto para andar con el máxima velocidad o trabajo se quiere una moto deportiva compra una moto de 600 centímetros o algo y pues lo invito a que me diga dónde lo va a poder dónde va a poder desarrollar la máxima velocidad son contados los escenarios donde se puede hacer eso entonces es simplemente una reflexión para aquellos que van a empezar a decir ay es que la moto no trajo caja de 6 velocidades válido no la trajo viene con caja de 5 velocidades pero pues finalmente si usted analiza todo el vídeo pues he estado circulando mucho en en la ciudad con cambios entre según primera segunda tercera cuarta en algunos lugares y por allá rara vez he podido utilizar la quinta entonces no estoy diciendo que que la sexta no haga falta sería bueno que la que la tuviera pero también hay que entender cómo está configurado este motor a diferencia de otros motores caja de 5 este motor en quinta va bajo de rpms y se va a estar disfrutando no se siente forzado entonces hay más aspectos que simplemente decir ay es que porque no trae caja de sexta eso eso es son otras son muchos aspectos entonces pues si sería bueno que tuviera caja de sexta sería interesante obviamente sería mucho más rápida pero pues teniendo en cuenta nuestra topografía el tipo de moto que es y el uso que se le debe dar creo que está bien como les digo es mi opinión si alguno tiene otra opinión y la quiere dejar ahí en los comentarios se le respeta es valorada pero pues es lo que también yo voy opinando y diciendo vamos a mirar aquí en la autopista el tema de los limitadores vamos a ver si logramos obtener una máxima velocidad hasta ahora vamos en 129 y si no pues con eso creo que tenemos el dato bien tenemos un buen una buena información de esta moto bueno vamos a hacer una pequeña prueba de los modos de velocidad está el modo rain y está el modo urban que es el de la ciudad que ocurre que en estos modos la moto está limitada las rpm van a encender la luz a las 7000 el corte va a ser a las 9000 y la velocidad está limitada a 107 kilómetros por hora también la entrega de potencia entonces lo que voy a tratar de hacer es aprovechar esta recta mirar a ver si se limita a esa velocidad ya quiero despejar esa duda porque me me llamó bastante la atención claro el corte está más bajito cuarta la moto es mucho más más tranquila bueno llegamos a 103 kilómetros por hora la moto le toma más tiempo tomar o alcanzar la máxima velocidad vamos a tratar de hacer la prueba nuevamente allí porque quiero es salir de la duda de qué pasa sea se corta los 105 no sigue avanzando en fin en este momento estamos en un acero en toma tener una recta la recta donde voy a mirar estamos en el modo urban donde que ocurre la entrega de potencia es limitada la crpm se empieza a prender una luz a las 7000 luego tiene un corte a las 9000 y la velocidad según lo que estuve leyendo la velocidad máxima sería 105 kilómetros por hora lo que voy a hacer es que voy a tratar si el tráfico lo permite de alcanzar esos 105 kilómetros y mirar qué ocurre si la moto ya no avanza más se corta es una es una bobada porque pues finalmente está en la en la literatura en la información contra la moto pero a mí me gusta probar las cosas y mirar si es verdad que eso ocurre entonces aquí vamos en cuarta vamos a bajar a tercera efectivamente el corte es mucho más bajito si estuviera en el modo sport permitiría subir un poco más ahí volvió a aprender el corte vamos a 103, 106, 108, 111, ahí 113 se cortó entonces uno puede cambiar entre el modo urban y el modo sport siempre y cuando el acelerado esté cerrado ahí pasamos al modo sport vamos a bajar un cambio para tomar un poco más de potencia ahí obviamente las RPM suben un poco más ya en el modo sport permite ir la luz se enciende a las 10.000 y tiene un corte como a las 11.000 vamos a 120 la ventaja es que no tengo que mirar la máxima velocidad porque si algo ahorita la sacamos del tablero nos dice cuál fue la máxima velocidad que logré rodar 122 según la literatura la moto su máxima velocidad son 125 o 120 vamos a agacharnos un poco 128 bueno aquí ya hay mucho tráfico y además acá adelante hay una cámara de fotodetección entonces no queremos pagar ahora más fotomultas pero está bueno está interesante el tema de los modos de conducción vamos a voy a darles algunos detalles finales algunas cosas que me parece bueno contar de la moto primero primero muy interesante toda la tecnología que incorporan en una moto de 200 centímetros cúbicos vamos a orillarnos acá un poco listo muy interesante aquí hay otra posibilidad de mirar si logramos más velocidad vamos a mirar ahí llegamos a las 10.000 todavía no hay corte logramos 124 en cuarta todavía tenemos un cambio más bueno no el tráfico pues efectivamente no no da para para estar pues acelerando o poniéndolo más rápido pero pero bueno me parece que está bien la velocidad final bueno les voy a dar algunas impresiones bueno les voy a dar algunas impresiones bueno les voy a dar algunas impresiones algunos detalles que creo que van a ser bastante interesantes como se pueden dar cuenta en todo el video estuve andando en la moto mucho tiempo en el modo rain y en el modo urban en ningún momento estaba andando o la velocidad promedio fue como entre los 60 70 kilómetros tirando más hacia los 60 que hacia los 70 la carretera o el tráfico de la ciudad no lo permite nuestras ciudades son diseñadas para usted andar a esas velocidades incluso menos entonces me parece que el tema del modo rain funciona muy bien se cambia la sensibilidad del ABS el motor se limita pero pues todo el tiempo no está lloviendo entonces no me voy a enfocar tanto en eso pero el modo urban si me parece que es un muy un muy buen galleta un muy buen detalle porque pues primero porque va a mantener la moto limitada pero no quiere decir que porque está limitada no la voy a poder disfrutar en la ciudad me explico voy a poner aquí para morir acá vamos a hacer una cosa para poderles mostrar lo que quiero lo que quiero mostrar mire ahí me felicita máxima velocidad canada 128 kilómetros por hora gracias eres un amor entonces aquí vamos a pasarnos al modo rain vamos a pasarnos al modo urban listo lo que les quiero ilustrar es que en la ciudad con este modo en el modo urban pues yo me voy a poder mover tranquilamente pues conducción normal así usted quiere conducir así pues a la perdón no puedo decir la palabra porque ustedes me desmonetiza en el vídeo pero bueno usted quiere conducir ahí a lo ya saben pues lo ponen en el modo sport y listo no hay lío pero para la ciudad en el modo urban se comporta bien y tenemos potencia estamos con un consumo de combustible moderado porque obviamente va a tener menor consumo y me va a funcionar bastante bien me gustaron detalles de la motocicleta me pareció que la moto es muy bonita muy cómoda pues la máxima velocidad no me voy a esforzar o a decir que voy a ir por allí o por allí a una recta para sacarla porque pues finalmente como se pueden dar cuenta la máxima velocidad a quien la logra utilizar en la ciudad que es donde uno normalmente es a las motos entonces ah 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 ah